¿Por qué el ser humano tiende a beber alcohol? ¿Cuándo y cómo aparece este hábito? ¿Es algo puramente cultural o tiene un trasfondo biológico? En este vídeo vamos a resolver todas esas dudas. Desde hace siglos, tanto el alcohol como el tabaco tienen gran importancia en el ocio de los seres humanos. Estas dos sustancias son drogas psicoactivas, es decir, unas sustancias que afectan a nuestro sistema nervioso central y crean dependencia. Como cualquier otra sustancia psicoactiva con potencial de crear dependencia, estas sustancias afectan a nuestro sistema cerebral de recompensa, que es el encargado del deseo, la motivación, el placer, etc. Hasta hace poco las investigaciones atribuían el origen del alcoholismo al descubrimiento del alcohol por parte de los mesopotámicos hace 9.000 años. Estas personas fabricaban bebidas alcohólicas mediante fermentación para conservar los alimentos. Sin embargo, sabemos que este hábito social es mucho más antiguo. Se calcula que el consumo de alcohol se remonta hasta hace 40.000 años. Sin embargo, hace millones de años nuestros antepasados mamíferos ya consumían ciertas drogas vegetales. Hay plantas que sintetizan sustancias como la nicotina, la cocaína o el etanol para protegerse de animales que se comen esas plantas. Además, hay animales que desarrollan ciertos sentidos como el olfato o el gusto para detectar ciertas sustancias dañinas. Hay incluso animales que vomitan esos alimentos cuando detectan que tienen sustancias que pueden ser malignas para su organismo. Gracias a esta forma que tienen los animales y las plantas de evolucionar conjuntamente, es muy probable que apareciese esta capacidad de ciertos mamíferos de reaccionar ante sustancias psicoactivas. Sin embargo, hay que recalcar que las drogas vegetales naturales no son ni mucho menos tan potentes como las que se sintetizan en los laboratorios. Hablando ya de la adicción al alcohol, evidentemente no ha caído del cielo. Hay muchos estudios que apuntan que hay un origen evolutivo de este alcoholismo en los seres humanos. Para empezar, vamos a plantear tres preguntas. ¿Por qué el ser humano tomamos bebidas alcohólicas? ¿Cómo es posible que nuestro organismo metabolice ese alcohol y por qué muchas veces el ser humano se excede bebiendo estas bebidas alcohólicas? Vamos a abordar estas preguntas desde distintos puntos de vista. Vamos a ver a la musaraña arborícola de cola plumosa. Este mamífero que vive en Malasia occidental se considera el pariente vivo más cercano de todos los primates y además tiene una ecología y un comportamiento muy similar a nuestros antepasados de hace 55 millones de años. Si queréis saber más sobre primates y evolución humana, os dejo por aquí otro vídeo y vais y le echéis un vistazo. La cuestión es que esta musaraña y otras seis especies de mamíferos de la selva tropical se alimentan del néctar fermentado que producen las flores de las palmeras Bertam. Este néctar tiene una graduación alcohólica de 3,8 grados, que es un poco menos de lo que puede tener, por ejemplo, una cerveza Guinness que tiene un 5%. Sin embargo, sería una de las mayores graduaciones de alcohol que se da en la naturaleza. Además, estas plantas florecen durante todo el año, con lo cual estas musarañas tienen una despensa llena, llena de alcohol. Si comparamos ahora a estas musarañas con nosotros, los seres humanos, imaginaos estar únicamente alimentándonos de alcohol todo el día, todos los días. Estas musarañas tendrían que estar borrachas continuamente, lo que no es nada ventajoso si vives rodeado de depredadores. Sin embargo, desde hace cientos de años, estas musarañas sobreviven perfectamente sin ningún riesgo. ¿Esto por qué ocurre? Porque son capaces de metabolizar el alcohol mucho mejor de lo que lo hacemos los humanos, es decir, que les afecta mucho menos que a nosotros. Los humanos metabolizamos el alcohol mediante unas moléculas y unos procesos muy parecidos a los demás primates. Además, también tenemos ciertos parecidos con ellos en cuanto a anatomía y funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, los macacos resus, al igual que los seres humanos, desarrollan personalidades individuales, grupos bastante grandes y unas relaciones bastante duraderas. Sin embargo, mientras que los macacos resus que viven en estado salvaje no tienen acceso a grandes cantidades de alcohol, cuando a estos macacos se les suministra una cantidad indefinida de alcohol, beben ciertas cantidades que terminan afectándoles. En un experimento se dio a elegir a estos macacos entre agua endulzada y una bebida alcohólica también endulzada. Se vio que estos macacos bebían entre una y tres bebidas en una hora. Además, entre un 15 y un 20% bebían cierta cantidad que acababan afectándoles e intoxicándose y menos de una décima parte, al igual que en los seres humanos, se mantenían abstemios. Además, cuando estos macacos iban borrachos, mostraban signos de aturdimiento y torpeza. Por ello, se ha propuesto que la relación entre las plantas y nuestros antepasados frugívoros podría ser la base de nuestro alcoholismo actual. Imaginaos una fruta madura con un 61% de contenido de azúcar como un alimento bastante atractivo para nuestros antepasados frugívoros de aquella época. Además, estas frutas, según van madurando, adquieren unos colores más atractivos y liberan sustancias volátiles como, por ejemplo, el etanol, que es el alcohol que tienen nuestras bebidas. Nuestros antepasados frugívoros eran capaces de detectar estas sustancias a mucha distancia mediante el olor y por ello tomaban etanol, es decir, alcohol. Por eso, se puede asociar el olor y el sabor del alcohol con que hay alimento. Este comportamiento de los primates ha continuado hasta nosotros. Sin embargo, esta ventaja evolutiva se eliminó cuando los humanos comenzamos a producir sustancias con altas graduaciones de alcohol con la posibilidad de emborracharnos. Hay otra hipótesis sobre el origen del alcoholismo que defiende que en la evolución humana se han guardado ciertas disposiciones genéticas que potencian un consumo excesivo y una adicción al alcohol, ya que ayudaría a mantener una buena forma física. ¿Pero en qué se sustenta esta hipótesis? Vamos a empezar con la observación de que las personas con baja serotonina, la cual guía el instinto sexual, el apetito y el estado de ánimo, suelen tener problemas de relaciones sociales y de alcohol en su juventud. Este efecto también se ha visto en los primates. Por ejemplo, los macacos rasos que tienen poca serotonina tienden a abusar del alcohol, se muestran mucho más agresivos con los de su propia especie y además se marchan antes del grupo. También, cuando buscan una pareja sexual, tienden a asumir más riesgos en peleas con otros de su especie. Debido sobre todo a su mayor impulsividad, estos individuos suelen tener menor esperanza de vida que el resto de su grupo. Sin embargo, durante su juventud suelen tener más descendencia. Nuestros antepasados experimentaron una ventaja evolutiva al ingerir pequeñas cantidades de alcohol en su dieta. Sin embargo, hoy en día que el alcohol es omnipresente a nosotros nos supone una desventaja. Por esta razón, hoy en día el alcoholismo puede verse como una enfermedad de la abundancia similar, por ejemplo, a la obesidad. De una forma u otra, la investigación del alcoholismo desde un punto de vista evolutivo puede aportar muchas ideas a la hora de nuevos tratamientos para esta enfermedad que es bastante grave en la sociedad actual. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis en la descripción la bibliografía y nos vemos en otro vídeo.